Es una de las tradiciones más arraigadas en nuestro país y como era de esperarse, muchos festejaron desde muy temprano el Día de la Santa Cruz. Esta festividad también es conocida como el Día del Albañil. De acuerdo con historiadores, tiene su antecedente en los rituales practicados por las culturas precolombinas para la petición de lluvias y la obtención de buenas cosechas. Bueno, independientemente de la religiosidad que implica el Día de la Santa Cruz, es una costumbre muy allegada a los dedicados a la construcción. Entonces se bendice la cruz y se ponen las obras que están en proceso para que tengan un buen desarrollo. Luego de la llegada de los evangelizadores españoles, se modificaron algunas de las creencias prehispánicas. La petición de la lluvia se transformó en rezos y se incorporó la devoción a la Santa Cruz, cruz que hoy adornan y dedican a la construcción. Yo creo que es un día muy especial, donde de alguna manera se conmemora la cruz, que bendice las obras, te da la bendición de la infraestructura, desde la casa donde da los orígenes del Albañil, también pone su cruz bendiciendo su trabajo. De ahí nos vamos enfocados en lo que es la infraestructura física. Entonces creo que es una gran bendición para todos los que estamos ahí en el sector de la construcción. Ya la ponemos en cada obra, ya la ponemos en cada obra, y pues esperando a que Dios nos regale salud, trabajo, y pues ahí está la Santa Cruz. A como vayamos, si va, está empezando, depende, como ya ve que el 3 de mayo es el día de la Santa Cruz, si la obra está empezando, pues la ponemos, si estamos terminando, la ponemos. Don Gilberto tiene más de 25 años trabajando en la albañilería, 25 años dándole gracias a la Santa Cruz, pues de él dependen nueve personas que son miembros de su familia. Pues para mí es algo importante, en el día 3 de mayo, para nosotros es un festejo más y un año más que hemos pasado, en compañía de todos nuestros compañeros, trabajadores, y poder sacar adelante, dar gracias a Dios en sacar adelante un trabajo más. Vale la pena darle gracias a Dios de que estamos otra vez aquí contándolo, y poder pasar un 3 de mayo juntos. Esta fecha les representa un día de mucho orgullo para la importante labor que ejercen. Es una alegría, ¿verdad? Porque es como cualquier, este, como el Día de la Madre, igual que nosotros, pues, nos sentimos orgullosos que nos feliciten, que no todos los, este, los celebramos, pues, porque no todos en nuestra empresa nos dan, pues, el convivio, y hay muchas que no, no, no aportan nada, pues, y tenemos que cooperar cada quien, pues. Para nosotros es un día, pues, muy especial, es un honor a la, a la Cruz, y, pues, por nosotros, para nosotros es algo muy, muy sagrado. Pues el oficio del hogar, pues, con nuestras necesidades que tenemos a veces, que aprendemos, y es bonito aprender las cosas, porque los, hacemos detallitos, pues, este, que nos ocupan, los arquitectos, pues, se sienten orgullosos, nosotros también las cajas que hacemos, que entregamos, pues, finalmente nos orgullese que hemos hecho una vivienda para un hogar más. Ya sea con tamales, botanita, champurrado, refrescos y demás, lo importante es que esta celebración no pase desapercibida. Eh, vamos a festejar con un refresquito, tal vez, una botanita, pero, eh, para mí es lo más importante llegar a esta fecha. Y más que nada con los, con los amigos, pues, participar, es alegría, pues, más que nada convivimos más con ellos que con la familia, pues, somos una familia, nuestros camaradas, pues, nuestros amigos. Para Alerta Chiapas, Carolina Castillo. ¿A qué salgan en Alerta Chiapas? ¿A qué salgan en Alerta Chiapas? ¿A qué salgan en Alerta Chiapas? ¿A qué salgan en Alerta Chiapas?